El segmento de bodas se mantuvo dentro de lo que nosotros esperábamos y los visitantes que vinieron igualmente se mantuvieron. Realmente, principalmente el segmento de congresos y convenciones es el que se nos vino abajo en este periodo de julio. La razón principalmente que nosotros vemos es una inercia que traía el trimestre junio, julio, veíamos que ese segmento no iba a repuntar. Por el tema electoral principalmente hubo muchos eventos que se pospusieron. Lo comenté entre un 5 y un 10% en ocupación.